La fe no siempre quita las preguntas, pero siempre supera las dudas, decía Elizabeth Elliot. Un abrazo especial para ti en este nuevo día. Aquí estamos. Somos gente del camino. Gracias por suscribirte. Gracias por estar aquí. Gracias por extender los aguaceros. Que viva papito Dios. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso. Estamos hablando, todos lo sabemos, del Tomás, el incrédulo, el ver para creer. Nuestro viaje de fe muchas veces está marcado por preguntas, por interrogantes y Dios nos invita a tocar la realidad de su amor. Así como lo hizo con Tomás. Juan 20, 27 dice, luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon tu mano en la herida de mi costado. No seas incrédulo, sé creyente. Y él lo hizo. Se cercioró. Ver para creer. Y después Jesús se dirige a Tomás. Después que él ha tocado las heridas para confirmar su fe. Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no ven y creen. Y aquí cambió el ver para creer de Tomás por el creer para ver. Y eso es en los momentos de incertidumbre que hemos pasado tú y yo. Nos encontramos con Tomás. Muchas veces nos encontramos y tenemos a Tomás en el corazón. Este Tomás, sus dudas se comenzaron a desvanecer cuando tuvo la oportunidad de poner sus manos allí en la herida. Y mira lo que le dice Jesús. Ah, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto. Y sin embargo cree. Jesús le cambia esa consigna de ver para creer por creer para ver. Y la historia de Tomás nos enseña que incluso en medio de esa incredulidad nuestra, Dios responde y responde con paciencia y se revela. Tal vez has tenido un viaje en medio de la fe que ha tenido altibajos. Es normal. Nuestro viaje de fe a menudo está marcado por preguntas, por dudas. No pasa nada. Sin embargo, esta historia de Tomás nos muestra que en cada interrogante Dios siempre te invita a tocar la realidad. Esa realidad que se puede palpar, tangible, está en su amor. Tú y yo como Tomás podemos descubrir que nuestras dudas no son obstáculos insuperables, sino oportunidades. Oportunidades que Dios te brinda para una conexión más profunda con Él. Por eso hoy le damos gracias a Dios. Porque así como Tomás experimentó esa transformación de la incredulidad a la certeza, ¿cuándo? Cuando tocó las heridas de Jesús. Tú y yo también podemos encontrar esa seguridad al acercarnos a Dios con todas las dudas que tenemos. En esos momentos en que tienes interrogantes, Dios te invita a explorar, a buscar. Y en esa búsqueda descubres que Él está dispuesto a rebelarse con su amor, con su paciencia. Por eso que nuestra fe, en lugar de temer a las preguntas, las abrace, abrázalas con valentía, esas preguntas que tienes allí, confiando que en cada cuestionamiento, que en cada pregunta, es realmente una puerta abierta para experimentar más plenamente el amor y la fidelidad de Dios. Hoy vamos a orar. No está mal que tengas dudas. No está mal. En las preguntas, Jesús hacía muchas preguntas. Él, Dios, tiene respuestas para cada pregunta nuestra. Dile hoy, Padre Santo, fortalece mi fe. ¿Cómo la fortaleces? A través de los pequeños ejercicios de fe, de las pequeñas cosas donde crees, cotidianas, diarias. Hoy, dile en los momentos de incertidumbre, Señor, fortalece mi fe. Que mis dudas no me alejen de ti, Señor, sino por el contrario, me acerquen para poder sentir y ver cómo te revelas en la belleza de tus misterios, Padre Santo. Porque tú lo dices, se hará conforme a mi fe, recuerda, se hará conforme a tu fe. Porque para todo el que cree, es posible. Yo no creo para tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Soy tu amigo Moisés Angulo. Suscríbete y comparte estos aguaceros. Tal vez alguien más los necesite. Nos vemos mañana. Bendiciones.